Ok, estamos ready, ediciones y producciones Edwin Rekord Me gustas, me gustas tanto, que si la luna fuera mía en la viera Me gustas mucho y me alegra que lo sepas Me gustas, me gustas tanto, hay en tus ojos siempre un gesto de alegría Es tu sonrisa como un sol de mediodía Es que en mis manos que se tocarte, ya no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanto más Me gustas tanto, que voy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor Tienes la boca, como una fuente de agua fresca Siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser Me gustas, me gustas, me gustas Todos saben de nuestra existencia, Edwin Rekord Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida Hagamos lo que diga el corazón 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 Siempre peleando, es que se tiene que acabar Vueltas y vueltas, siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos, quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene, lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene, lo que me falta a mí Hagamos, lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó, lo malo quedó atrás Querida, hagamos, lo que diga el corazón ¿Y quién les habla? Néstor García Presentamos con inmenso placer Presentamos con inmenso placer Y más fino De alguna manera, yo quiero estar contigo Poder disfrutar del dulce sabor, que ensuave el calor de tus besos Sí, de lejos yo te miro, y te ves intocable Y cuando me acerco, te siento irreal Parece que entrara en un trance total Sí, 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 sí Te quiero, te amo, mujer de mis sueños Quiero despertar, te adoro, te extraño Te empiezo y cuando estoy contigo me siento irreal Nacimos para estar así, el uno con el otro Amaneciendo junto a mí y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar, mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar, llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos, amantes descapiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos cómplices que en el amor se perdieron Pieza por pieza, seleccionada y mezclada para todos ustedes Y a la noche cada uno de los demás Y a la noche cada uno de los demás En el momento en el momento en que tú necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Escucha el espectáculo musical más buscado En toda Venezuela Emisiones y producciones Edwin Records Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Me cayendo en un amante Y me amar a todo el vicio que ella esconde Al consumirla Y me acerco solo eso sin amante Y yo queriéndole más todo momento Como drogas no soportan su amor Como drogas que me mata a fuego lento Cuerpo y no soportan su amor Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cuerpo y no soportan su amor Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvidar Y me olvidó que el amor Y me olvidó que el amor no está en su cuerpo Y me olvidó que el amor Iba por la vida Buscando un porqué A tantas noches vacías Entre almas sin vida En caras y rostros iba Descubriéndote Siempre fuiste mía Yo te amé Ibas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde queda que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre deseguros Te sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tu mi sueño Contra viento y marea Música Siempre fuiste mía Siempre fuiste mía Yo te amé Ibas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía recibió Hundiéndose Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde queda que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Y quien será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre deseos puros Y sonarán palabras No bastarán miradas Sin seré tu amanecer Seré tu amanecer Y tú mi sueño Contra viento y marea Oh, 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 oh De darlo a todos en el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe en el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Necesito hoy sentir en tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Confinado a tu amor estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor Que te brindo Te has robado mil besos de noche Tu pasión Condéname Condéname Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Encadéname esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname Condéname a tu amor Yo te lo ruego Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi De esta manera Condéname a tu amor Yo te lo ruego Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi En este amor Desde Ciudad Guayana Desde Ciudad Guayana Ediciones y producciones Edwin Récord Hoy te vuelvo a besar escondida Nuevamente las horas medidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no se cuanto tiempo Desde aquel nuestro ultimo encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Ok Estamos ready Ediciones y producciones Edwin Récord Edwin Récord DJ Michael Carrasquel Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que le hacían soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida no ves Que hay una duda Es mía Es mía porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? No es que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo Por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que no se paró Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías Dime mentiras No quiero más Falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó Mi sacrificio Tanto amor que te di No supliste Es valorizarlo Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor que te di Tu jugaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Algo falla En mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te quiero Si Nada Nada Sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Con él Y yo soy tonta Porque estoy Tantal Porque me siento Fuera Nada Nada Sin ti Nada Sin ti Nada Edwin Records La noche se cambió de ropa Se vistió de negro Con luces de vela La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entrara Tengabas como mariposa Que estrena vera La noche se sintió de fiesta La noche lanzaba despierta Con tus ojos claros Tantos cascabeles Y la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Tu boca pendiente De atrapar la mía En mitad de vuelo Tus manos tocando silenciosamente Comidos de cielo Tantos cascabeles Y la cintura Tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Yo estaba sola Yo estaba sola Te querías quisiera La noche me pidió al oído Lo que yo te quisiera Quiero quedarme en ti Indefinidamente Indefinidamente Quiero quedarme en ti Desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte De tu ser Quiero quedarme en cada instante De tu vida De tu amor De tu amor Quiero quedarme en tu mente Para hacer tu sueño Alguien en quien pensar Imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente Para soñar Quiero quedarme en tus noches Para compartir contigo el amanecer Y así ser sombra y luz a la vez Quiero quedarme en tus noches Desojando tu piel Imagínate Que mis manos son Barcos de papel Recorriéndote Mangel Carrasquel Imagínate Que tu piel es mar Te navegaré Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos Con mis manos y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Imagínate Que anclado estoy En tu corazón Amor mío Imagínate 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 Que no quiero ya Quiero ya Hacerme alabar Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Quiero naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Edwin Records Toma el teléfono Y llama Si un día de listos Te da por volver Yo acudiré Como siempre Al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu vientre Vuelvas a sentir El calor Que guardé Con los años Toma el teléfono Y llama Si un día la lluvia Te habla de mí De esos momentos Intensos De amor Desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono Y llama Trabajo Y rega a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor Haremos el amor De amor de azul Haremos el amor Apasionados Como solo tu y yo Sabemos Hacer el amor Todos saben De nuestra existencia Y estamos aquí Para complacerlos Ediciones y producciones Edwin Records Te quiero Te quiero por todas las cosas Que has dado a mi vida Te quiero porque eres mi amante Y también mi amiga Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas Que al mirar tus ojos Tu alma me dice Te quiero por todas las cosas Te quiero por todas las cosas Te quiero porque... Te lo reflejo Te quiero por持 estado Era triste, cantaste conmigo y fuiste trayendo la leña a mi nido Para que el infierno no fuera tan frío Te quiero porque eres mi fiel compañera que espera y espera Con una sonrisa y los brazos abiertos para regalarme vivías primaveras Por eso te quiero El DJ más creativo El aire está viciado de ti, persigo en todas partes tu aroma Encuentro ya el lugar donde ir, por donde vaya te asoma Es tarde ya no puedo escapar, tu tienes un amor radiactivo No se hasta cuando pueda aguantar, contaminado yo vivo Y es por ti, que no puedo respirar, que ya no puedo ni hablar si no es de ti Tu amor es como la polución, que aprisiona el corazón y me consume Por si acaso nuestro amor Llegará a fallecer, por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido, aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es, por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más Este momento no vendrá No sé querido, será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez no digo Por si acaso tú te vas Salsa al ritmo de DJ Michael Carrasquel No alcanzó ¡Uf! ¡Wow! Tanto amor Y al final Solo fue Un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo No alcanzó Mi canción Ni un después Ni siquiera un por favor Nos dejamos vencer como tontos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Se perderá mi alma Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tal vez te vi quererte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Cero aventura Cero aventura Cero mujeres Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Te meto problemas El pecho me volte Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque sin tu amor Con paz, música mezclada Solo para ti Michael Carrasquel Yo Se anduve de barra en barra Por lugares que te ocultaba Malgastando mis madrugadas Yo Me ha sido lo que soñabas Se anduve de falda en falda Sin pensar que tú te alejabas Y quisiste vestirte de seda Y buscarte un amor formal Que llegara a la casa A la hora correcta Sin tener en el cuello Marcaste otro lugar Que te diera tu nombre Por tu amor que era mío Sé que estás confundida Y ahora quieres volver Ahora tú Te has convencido Sigo siendo el hombre Y yo te espero Sin ningún reproche Porque también sé Que he tenido culpa Y estoy dispuesto A cambiar mi conducta Quieren volver Porque te sientes sola Yo también estoy muriendo A sola Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti Pensar Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Y ahora Y ahora Sin nada Pero Que tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Si mi amor Estoy pensando Desde ahora Escucharás La salsa picante Que te da sabor Al ritmo de Edwin Récord Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas A quedar Decidí Tique Nunca más Más Nuevamente Estúpido Probé De ese dulce Amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú Te vas Tú En tu mano Está mi corazón Lo dejas caer Sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que Bastante Besoporte Acabe esta locura De una vez No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Durando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Ahora Tengo que aprender Lo que es vivir Si no está Sé que tú No quieres Que yo A ti Te quiera Siempre Tú me Esquivas De alguna Manera Si te busco Por aquí Me sales Por allá Lo único Que yo Quiero No me hagas Sufrir Más Tu veras Más Oye 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 Bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro Tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás Llorarás Y llorarás Sin alguien Que te consuele Así te darás De cuenta Que si te engañan Duele Llorarás Oye Mira Y después Vendrás a mí Pidiéndome Perdón Pero ya Mi corazón No se acuerda Más de ti Llorarás Llorarás Y llorarás Sin alguien Que te consuele Así te darás De cuenta Que si te engañan Duele Te lo juro Te lo juro Que si Llorarás 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 Como lo sufrí yo Llorarás Oye Tú llorarás Llorarás Nadie te comprenderá Llorarás Todos los malos Te hiciste Llorarás Oye Mira Lo pagarás Llorarás 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 Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora que rías Soy yo Llorarás 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 Gracias.